punto crítico punto com. Bueno, pues ya tenemos en la línea a Laura Ballesteros, licenciada Laura Ballesteros, diputada todavía, ¿No? Laura, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, qué gusto de saludarles de nuevo a ustedes de auditorio. Muchísimas gracias. Pues ya diputada con licencia. Sí, ya solicitaron licencia el día de hoy. Así es, el diputado Manuel Granados y tu servidora la solicitamos hace rato como a las once y media de la mañana para pues atender las nuevas encomiendas del jefe de gobierno. ¿Te vas como secretaria del modo nuevo modelo de movilidad? No es una secretaría. ¿Qué viene siendo? Va a ser un nuevo órgano, es una una figura nueva eh mandada por el jefe de gobierno en donde vamos a hacer dos cosas fundamentales. La primera es implementar todos los cambios administrativos pendientes en la ciudad que mandatan la ley de movilidad, ahí está el comité del sistema integrado de transporte público, está el consejo asesor de movilidad, está el órgano regulador de transporte, los sistemas de monitoreos, hoy tenemos eh ciertos pendientes en la agenda porque hay un cambio administrativo mandatado y no se han logrado generar en en estos términos, queremos funcionarios profesionalizados, necesitamos áreas profesionalizadas, y esto la ley ya lo marca, y la segunda encomienda que está va a ser el eje rector, me está pidiendo que este gobierno que integremos todos los sistemas de transporte y movilidad de la ciudad, queremos darle a las personas, a los capitalinos, a las familias, un sistema de calidad, queremos que gasten menos dinero, queremos que lleguen seguros a sus casas, y queremos... y no no Gracias. 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 Felicitaciones y felicitaciones cuando la realidad es que llegas a enfrentarte a una posición siento que difícil porque hay que conciliar muchísimo con muchísimas fuerzas. Te deseo sinceramente lo mejor y que los resultados para los ciudadanos sean como siempre has logrado cumplir con tus objetivos. Muchas gracias. Y mira, decirte además que tengo también la tranquilidad que el secretario Serrano tiene toda la experiencia para poder acordar, negociar con todos estos sectores tan importantes para la sociedad como es el del transporte. Y las felicitaciones siempre son recibidas, pero mejor las vamos a esperar cuando empecemos a dar resultados. Y por supuesto que este espacio va a estar abierto. Te agradezco mucho y te lo reitero como hace unos días que me gustaría que estuvieras en esa mesa de trabajo ahora para que nos platiques cómo vas a encaminar el trabajo, si es posible. Claro que sí, encantada. Y a mí me gusta mucho además la manera en la que ustedes informan y yo aquí estoy a sus órdenes para vernos cuando ustedes tengan un espacio. Muchísimas gracias. Todavía diputada, aunque licencia, pero todavía diputada. ¿Ya asumes a partir de qué día la nueva comisión? Vamos a estar esperando los dinámicos que marque estos cambios administrativos y también el plan de trabajo con el secretario de movilidad. Pues vamos a estar al pendiente. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. Gracias, hasta luego. La licenciada Laura Ballesteros todavía diputada con licencia, pero sigue siendo diputada independiente.